La política sanitaria de la provincia de Formosa siempre en el ojo de la polémica y más aún, ¿no? Con esta noticia que ha trascendido en las últimas horas. Sí, de esta mujer de 60 años con patologías previas que se contagió de COVID-19 por razones que no se conocen exactamente cuáles, fue trasladada a un centro de aislamiento de la provincia de Formosa y en menos de 24 horas murió. La familia ahora está denunciando que hubo abandona de persona, que no recibió asistencia médica. Desde el hospital, donde se encontraba internada, informaron que se trató de una muerte súbita. Bueno, hay opiniones encontradas sobre esto. La cuestión es que esta mujer falleció. Más allá de esta situación particular, vamos a estar hablando con el diputado nacional de la provincia de Formosa, Mario Arce. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias a ustedes. Por favor. Decíamos y comentábamos la política sanitaria de la provincia de Formosa allí envuelto siempre en polémicas, en decisiones arbitrarias, en falta de sentido común en muchas ocasiones. Absolutamente. Me parece que se suma a la larga lista de hechos que van contra la normativa, que van contra la sociedad. Recuerden ustedes lo que fue que más de 7.000 formoseños tenían que esperar para poder ingresar a la provincia. La denuncia de la violación de los derechos humanos en los centros de aislamiento, la violación de las actividades esenciales. Y esto también se suma, como decía recién, a una lista de hechos que se podría perfectamente evitar, teniendo en cuenta la enfermedad antecedente que padecía justamente esta persona y de alguna u otra manera no debería estar en estos centros de aislamiento que de alguna u otra manera sirve como prevención teóricamente por parte del Estado provincial, pero cuando una persona tiene este tipo de dolencia, me parece que corresponde que lo lleven a un centro de salud. Bueno, ahí está la consecuencia. Lastimosamente esta persona perdió la vida, no pudo ser asistida, se puede decir en tiempo y forma, por parte de algunos médicos. Todo lo contrario, fue asistida por personas que estaban cumpliendo el aislamiento con la fallecida. Incluso dieron aviso, esto creo que fue a las 3 de la mañana del día que falleció, dio aviso a la persona que estaba en la misma habitación, en la escuela, en la escuela número 3 de la ciudad de Formosa, y bueno, no tuvo respuesta por parte de la autoridad policial que resguardaba el lugar, y recién, bueno, una vez fallecida, a las horas se hacen presente autoridades médicas. Y bueno, esto más allá del hecho puntual, me parece que también de alguna u otra manera sale a la luz lo que representa el sistema sanitario formoseño, que es deficitario, un sistema que comienza de alguna u otra manera a mostrar todas sus falencias. En Formosa hace falta muchos profesionales. Hay que recordar que en mi provincia, durante décadas, se han ido muchos profesionales a otras provincias, porque no tienen condiciones laborales dignas, sus salarios son bajos, entonces, por ejemplo, sí. No, discúlpeme, porque tiene que ver con lo que usted estaba mencionando, con ese diagnóstico del sistema sanitario de la provincia de Formosa, y justamente desde ese reconocimiento, por ahí, de las autoridades de la provincia de Formosa, justifican por ahí la política sanitaria de restricciones, de no ingreso a la provincia, porque dicen que no dan abasto en atenderlos. ¿Es justificativo? No, hay cosas que, como decía al principio, podrían ser perfectamente evitables. Es decir, la atención a una persona en un centro sanitario formosa, según lo que dicen las autoridades, todavía no está colapsado, entonces, podría ser atendido en un centro de salud, y no en un centro de aislamiento. Entonces, eso pasa por una cuestión de sentido común, de responsabilidad, el hecho de que, bueno, evidentemente hay una negligencia, hay una impericia al momento de atender una determinada situación como la de esta señora. Claro, porque diputado... Disculpe, termine la idea, si quieres. No, 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 decía nada más que indirectamente terminan reconociendo de la falencia del sistema sanitario formoseño, porque, como decía al principio, faltan médicos, faltan ambulancias. Por ejemplo, de la ciudad de Clorinda, Formosa, hay cinco ambulancias, de las cuales dos nada más están, de alguna u otra manera, ocupadas para el traslado de personas con cintos de COVID, y hacen falta más para poder ser trasladados, porque en la ciudad de Clorinda no hay centros de aislamiento, no hay, perdón, no hay centros de atención médica de alta complejidad. Entonces, esas cosas, por ejemplo, son lo que comienzan a mostrarse y la falencia del sistema. Así que ahora me parece que el objetivo es tratar de que la provincia atienda tenga un rol distinto, porque no es únicamente restringir, cerrar, prohibir, sino que lo que debería hacer es tener una actitud activa, por ejemplo, en los testeos, tratar de gestionar y acondicionar estos lugares, estos centros de salud, y no generar nuevos centros de aislamiento que sabemos que no han dado resultado. Es decir, inclusive fue objeto de la provincia de Formosa de Fallo de la Corte, el cual le decía justamente que ha violado la Constitución. Bueno, justamente sobre estos centros quiero preguntarle, diputado, porque tengo una duda, o sea, estos lugares va la gente que se aísla, que está enferma, casos más graves, menos graves, porque esta señora no estaba bien, además tenía patologías previas. ¿No hay médicos ahí? ¿No hay personal de salud en esos centros? ¿O van por hora? ¿Cómo es? Según la provincia hay facultativos que están encargados de eso, pero evidentemente no se está trabajando en la forma de vida, porque hay una ausencia, en este caso, de un profesional médico para que pueda ser atendido. Entonces, es decir, hay falencias, y este es un ejemplo. Evidentemente no se está trabajando como se debe. Y acá no pasa por una cuestión de recursos, de que no dan abasto, sino que pasa por una cuestión de responsabilidad del responsable del área, en este caso de la escuela, así como también, bueno, los mismos que están aislados piden asistencia a una contención psicológica en el cual tampoco les he dado. Digo como ejemplo, es decir, siendo que estas cuestiones se podría de alguna u otra manera para facilitar el Estado y para las personas, algunas personas podrían cumplir en su domicilio este aislamiento. Muchas veces no se entiende la arbitrariedad en que algunas personas tengan que cumplir en estos centros de aislamiento que, de alguna u otra manera, generan más daño que una solución al problema. Diputado, ¿cuál es la respuesta cuando desde el oficialismo dicen pero miren los números? Es una provincia que tiene muy pocos casos en comparación, ¿no? Es una provincia que la letalidad o el número de muertes no llega, es inferior al promedio nacional. Es decir, ¿cuál es la respuesta que se le da? Porque muchos se aferran para tomar, como decíamos, algún tipo de medidas que son absolutamente arbitrarias y sin sentido común. Pero esos números los buscan como un respaldo. Bueno, el contexto actual no es mismo que la del año 2020 o principio del 2021. Por lo tanto, Formosa tuvo en el año 2020 un solo fallecido, pero a consecuencia o violando derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, una actividad económica totalmente restringida. Es decir, y la OMS ha dicho que se faculta a las provincias no solamente para dictar normas sanitarias, sino también económicas y respetando los derechos humanos. Entonces, ese conjunto es lo que nosotros decimos que muchas veces el aspecto de los derechos humanos y la economía no se ha cumplido. El año pasado eso sin haber casos, evidentemente no hubo casos en Formosa y este año 2021 comienza a sumarse la cantidad de casos y bueno, pero acá no es el problema o la cuestión no es aplicar del cual para mí queda más que claro que se ha equivocado la provincia de Formosa con las políticas que ha implementado más allá del número de casos. Es decir, a lo mejor uno no muere por COVID pero termina teniendo consecuencias en materia económica o en las restricciones a su libertad de circulación, de tránsito, que como humanos me parece que como ciudadanos tenemos derecho a poder hacerlo. Decía, este año aumentaron un montón los casos en la provincia de Formosa y rápidamente comenzó a mostrar la deficiencia del sistema sanitario formoseño. Es decir, ante la falta de médicos, ante la falta de ambulancia, ante la falta de materiales, ante la falta de, de alguna u otra manera, de estar acondicionados los lugares, ojo, principalmente en el interior provincial. Si bien la capital, la ciudad de Formosa es el que más casos tiene hoy, entra a mostrarse de alguna u otra manera la deficiencia del sistema formoseño. Tardo o temprano la cantidad de casos iba a aumentar en la provincia porque sabemos que estamos ante una situación de... No es una isla y finalmente... ¿Cómo? Que no es una isla y le iba a tocar también a Formosa estar transitando por este virus. Diputado, muchísimas gracias por el contacto para Contelero Federal. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Un abrazo.